He venido a buscarte, como estas hoy mi amor No tengas miedo si te hablo, en esta posición Quizás no puedas estar de bien, lo que esta sucediendo Sueño contigo y al verte me muero, por ti me estoy derritiendo Estoy enamorado, solo me mata esta obsesión Tanto que necesito verte, estando en este amor Estoy enamorado, solo es lo que esta pasión Tanto que llenas todo mi mundo, y así te siento yo Molde en piel El león Molde en piel Sé que son lo mejor Quizás no puedas estar entendiendo, lo que esta sucediendo Sueño contigo y al verte me muero, por ti me estoy derritiendo Estoy enamorado, solo me mata esta obsesión Tanto que necesito verte, estando en este amor Estoy enamorado, solo es lo que esta pasión Tanto que llenas todo mi mundo, y así te siento yo Estoy enamorado, solo me mata esta obsesión Tanto que necesito verte, estando en este amor Estoy enamorado, solo es lo que esta pasión Tanto que llenas todo mi mundo, y así te siento yo No, 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 no